El dramaturgo mexicano Miguel Sabido festejará 80 años de vida con una serie de homenajes en donde se destaca su participación en la televisión, la cultura y hasta la inauguración de su sitio por internet donde dará voz a creaciones literarias en español e inglés. Escritor de telenovelas históricas como Senda de Gloria, El Carruaje, La Constitución, La Tormenta y Contenidos Culturales fue creador del canal 9 de Televisa. La primera actividad cultural es el 5 de diciembre en la iglesia de Corpus Christi en frente del monumento a Juárez, del Hemiciclo a Juárez. A las 7 de la noche ponen mi obra Falsa Crónica de Juan Araloca. Eso es lo primero. Bellas Artes tiene un programa que se llama Leo, luego existo y entonces el programa organizó una lectura con textos míos, con monólogos míos, pero para adolescentes, para estudiantes. Bellas Artes con eso está dirigiéndose a los adolescentes a través de mis textos, ¿no? Y eso me encanta. Asimismo, en la plática invitó a revisar los contenidos que actualmente se manejan en la televisión. A mí me dicen, la televisión, la telenovela es una fábrica de sueños. Bueno, mire, si fuera usted, si así fuera, no habría un solo comercial en los canales de televisión. ¿Por qué? Porque el anunciante lo que quiere es que usted y yo y todos aprendamos una conducta. La conducta de comprar su producto. Eso es una conducta. Y para eso ponen sus comerciales y ponen muchachas preciosas así, bebiendo un refresco de cola. ¡Ah, qué maravilla! Y aprende uno. Aprende uno a comprar. Los canales son de nosotros, del pueblo, de la sociedad, que les concedemos autorización a los concesionarios para que usen la frecuencia. Ellos son los dueños de los estudios, de las cámaras, hasta de los actores, si usted quiere. Pero los dueños de los canales somos nosotros. Entonces, eso implica una responsabilidad social gravísima para los concesionarios. Orgulloso de sus conocimientos y el espacio que ocupa en su país y en la cultura, Sabido festejará su cumpleaños número 80 con pastel y en compañía de familiares y amigos para seguir recolectando momentos. Entonces, para mí México es una aventura diaria constante, llena de alegrías y llena de valores. Y me siento enormemente satisfecho de que haya podido desarrollar tantas autoridades, tantas actividades durante estos 80 años y que esté cerrando mi vida con este sitio de internet. Con información de Manuel Bello y Verónica Torres Lizama e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Gracias.